en el 2018. Es volver a Monterrey, la capital de la ganadería nacional, por una semana. Nuestro evento corre del 6 al 9 de mayo y como bien dijo Miguel y David, vamos a aprovechar todo lo que mencionaron, vamos a encarnar todo lo que comentaron ellos, vamos a aprovechar Cintermex, vamos a aprovechar sus museos, su transportación, su conectividad, sus servicios. De hecho, la OCB nos ha apoyado en todo este evento. ¿Qué es este evento que estoy comentando aquí? La asamblea es un evento que reúne a toda la familia ganadera. ¿Quién es la familia ganadera? Son 800 mil personas que crean una cadena de valor, ayer la calculamos, de 8 mil millones de dólares. Multipliquen 8 mil millones de dólares por, vamos a hacer un número redondo, 20 pesos por dólar. La cadena vale 160 millones de millones de pesos. Eso representa la ganadería nacional, su ganadería, eso es lo que representa. Del 6 al 9 de mayo tomaremos decisiones que involucran a todo el sector agropecuario mexicano y particularmente el subsector pecuario. En este evento es un evento muy noble, ya que se reconoce la labor de ciertos ganaderos. Nos acompaña en la mayoría de las adiciones el presidente de la República, ya sea el día 7 o el día 9 de mayo. Ya se entrega de las medallas al mérito ganadero. Entonces necesitábamos una sede que pudiera recibir un evento presidencial como medios. Conocen la dificultad que implica tener un evento presidencial en cualquier entidad de la República. Sin embargo, Monterrey está a la par de la Ciudad de México y los eventos que reciben Los Pinos. El evento lo haremos en el Cintermex. En el Salón Magno, ahí, primero Dios, el día lunes 7 o el miércoles 9 tenemos la visita del presidente de la República. Nos acompañará y hará entrega de las 20 medallas presidenciales. Sin embargo, hay eventos paralelos a los trabajos propios de la Asamblea. Hay una serie de programas de acompañantes donde recubrimos a la OCB para que nos apoyen toda la logística que son llevar a las damas a los centros comerciales, llevarlos a los museos, cuidarlas, transportarlas y toda la logística que implica que el Estado nos apoye. ¿Qué es esto? Si bien la derrama puede no ser tan significante o significativa como la que mencionaron Wilber y María, son 20 millones de pesos lo que derramamos. Un gasto promedio de 10 mil pesos por persona por asistente. Hablamos que vamos a utilizar el 17 por ciento de las habitaciones disponibles de la ciudad en esos tres días, son unas 2 mil 500 noches de habitación. Sin embargo, requerimos que esté la logística de seguridad pública, de servicios médicos, que esté la logística disponible de las oficinas culturales. Y no únicamente a caballo, si bien el evento concluye el miércoles, hemos comprobado que los asistentes están tan agradecidos con los estados que reciben esta fiesta ganadera, permanecen 4 o 5 días más. ¿Por qué? Por los beneficios que encuentran, por el calor con los que lo reciben. Entonces estamos contentos, sabemos que la línea está muy arriba y que Monterrey puede ayudarnos a cumplirla. Año con año hemos superado nuestra meta de asistencia desde hace más o menos unos 10 años, que vamos por todo el país literalmente, Tijuana, Veracruz, Durango, Zacatecas, Querétaro. Pero Nuevo León creemos que va a ser el hito hacia arriba y volver a dispararnos en el tema de asistentes. ¿Y por qué no? Que nos acompañen y lo que yo digo, pues no se quede aquí en las palabras, constátenlo, vayan con nosotros, les ofrezco, les abro las puertas de la confederación para que nos acompañen del día 6 al 9 de mayo, que lo puedan cubrir también, perdón Roberto aquí, robo un poco de espacio para el tema de promoción, pero que lo que yo digo y lo que dijo Miguel y David lo puedan constatar a través de nosotros. Es un evento a nivel presidencial, es la fiesta ganadera, tenemos cinco eventos como marco, es la asamblea, una reunión con homólogos ganaderos de Canadá y Estados Unidos, otro tema muy importante en la sanidad animal con el Departamento de Agricultura Americana y la Zagarpa. Tenemos además una exposición comercial que vamos a aprovechar el piso que tiene Sintermex para meter maquinaria, vamos a constatar si aguanta un tractor agrícola y también tendremos una muestra ganadera en las instalaciones de Guadalupe. Ahí tendremos unos mil ejemplares que representan la gran riqueza que tiene la ganadería nacional, que es de todos nosotros. Entonces nuevamente la invitación está abierta, por favor vayan con nosotros. Es un evento muy noble, muy bueno y creemos que el marco de Nuevo León, particularmente en Monterrey este año, va a ser de lo mejor que vamos a tener. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Luis.